los mejores y cómo aplicarlo, puede ser un proceso muy, pero muy complicado. Pero no se preocupen porque para eso está Jennifer Nassif y Maylou Figueroa, que nos van a enseñar a volverlo algo súper sencillo. Sí, 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 puede ser muy sencillo. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Puede ser sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber cuál es el propósito de mi vida? Suena muy complicado, pero hay un paso que es el más complicado de todos. Lo que pasa es que son siete pasos, los cuales, ahorita vamos a darles una probadita porque completitos los van a poder ver en Exposer. Y hoy les vengo a dar la parte más importante. La puntita. La puntita. Del Everest. A ver, ¿cuál sería? Absolutamente. Entonces, lo primero es, ¿qué tan consciente estás de tus fortalezas, de tus talentos? Cualquiera dice, ¿qué tiene que ver misión de vida con tus talentos? O sea, una cosa es más para cuestiones laborales, pero eso misión de vida tiene todo que ver. Es lo más importante, ¿por qué? Porque cuando haces lo que haces mejor, es donde brillas, es donde fluyes, es donde te emocionas, te apasionas. Y cuando brillas, el éxito viene a ti y tu misión de vida está en ese camino. Fluye solito. Así es. Ahora, no es fácil. A la mayoría de la gente le dices, ¿en qué eres malo? Y te dicen, ¿quieres la lista larga, corta, con detalle? Claro. Bueno. Pero te voy a decir una cosa, Jenny. Creo que los papás, y no me dejarán mentir, porque aquí todas somos mamás, cuando vas a la escuela y tienes una conversación con los papás y están preocupados porque, ¿qué crees? Es que tu hija va bajísima en matemáticas, pero es sobresaliente en arte. Y entonces lo que hacemos los papás es que le metemos tutorial de matemáticas, soduco, todo lo que podamos con números, en vez de reforzar ese talento que ella ya trae. Lo que dices es importantísimo. Hay una conferencia, Marcus Buckingham es uno de los gurús en fortalezas, y él dice que cuando te llegan justo las calificaciones de los hijos, agarras y dices, tiene dos dieces, un nueve y un cero, ¿no? Y entonces toda tu energía se va, ¿cómo? ¿Cero aquí? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué debe ser? En vez de, sí, hay que ver cero, necesitas seis para pasar, pero es todo. Toda tu energía se debería de ir en los dieces. Exacto. ¿Por qué sacaste diez? ¿Qué fue lo que te apasionó? ¿Qué te gustó? Para estar realmente familiarizados en qué te encanta y dónde vas a florecer. Pero yo, hija de vecina, Paulina, o sea, no sé, ¿cómo puedo identificar mis talentos? Bueno, primero hay muchas técnicas, hay muchos maestros interesantísimos, pero uno de ellas es la meditación. Cuando aprendes a conocerte a ti mismo y empiezas a descubrir tus talentos, tus limitaciones, es cuando empiezas, pues, a aceptar y a valorar lo que tienes, ¿no? Entonces hay muchas, muchas técnicas para esto. Mira, una de esas técnicas también muy importante, la gente sabe más en qué eres bueno que tú mismo. Es malísimo. Hay talentos que tienes tan, te fluyen tan fácil que no los ves como talentos. Entonces hay gente, si tú le preguntas a la gente más cercana a ti, para ti, ¿qué son mis tres mayores talentos? A mí una vez yo hice este ejercicio y me dijeron, tu energía y yo, ¿qué tiene de...? ¿Cuál es lo maravilloso de mi energía? Esa me fluye, esa ni me cuesta trabajo. Sí, pero eso contagia, da energía, tienes que explotarla más. Entonces, en casita, por favor, vayan con la gente que más los conoce y dile, para ti, mamá, ¿cuáles son mis cinco mayores talentos? Para ti, amigo, para ti, jefe. En distintas áreas, la gente externa que te diga cuáles son los cinco talentos para que estés consciente de ellos. ¿Cómo defines el propósito de vida? O sea, todos tenemos una misión de vida, ¿pero cómo lo definirí, cómo lo podemos definir? Mira, tu propósito básicamente, por eso está pegado con tus talentos. Hay una frase que yo les digo, llena esta frase, ¿cuáles son mis tres mayores talentos? Los pones y con estos, ¿cómo voy a aportar al mundo? Te voy a dar un ejemplo muy personal. En mi caso, uno de ellos es, amo solucionar problemas y tengo un don de palabra. Entonces, a través de mi don de palabra y solucionar problemas de forma práctica y rápida, ayudo a los demás, encuentro mi pasión. Yo ahorita en maquillaje hubieras visto, o sea, todo así, yo feliz que me pregunten. Ya, era coaching, ahí. Me encanta, me raya, me emociona. Entonces, además de ayudar a los demás, yo salgo enriquecida. Ok, entonces, ¿nuestra misión de vida y nuestro propósito tiene que ver con trascender en alguien, en algo? Así es. O sea, sí, si tú tienes tu propósito, si tú tienes tu misión, si tú tienes tus talentos y eres el sol y no calientas a nadie más, no sirve de nada. Así es. Con lo que dices, uno de los pasos de Tutana, que es de la conferencia que voy a dar en Exposer, es justo qué tan seguido estás haciendo lo que haces mejor, que va lo que dices del sol, sino qué tan seguido estás compartiendo con los demás tus maravillosos talentos. Ojo, tu talento puede ser uno de ellos escuchar. Qué tan seguido escuchas a los demás para hacerlos sentirse tomados en cuenta. Los talentos no necesariamente es algo complejísimo. Extraordinario. No, son cosas que ya están en ti, que hay que saber trabajar y explotar. Oye, hablando de escuchar, yo quiero escucharte en la conferencia. Platícame desde agarro y dijo cuándo, cómo, dónde y qué voy a escuchar ahí. Es que es la mejor expo de México. Oye, no, y aparte, Marilas, empiezas organizando estos eventos de manera anual. Son un éxito. Congregas una cantidad de maestros de todas partes, de muchas partes del mundo. Cuéntanos sobre Congreso de Planación Evolutiva. Feliz, 17 años ya, 17 años con Exposer y muy contenta porque este año nace el primer Congreso de Planeación Evolutiva, que es un Congreso espectacular porque está, con todo este movimiento que hay de la conciencia, de buscar las herramientas, de encontrar nuestra misión de vida en nuestra plenitud, hay mucho movimiento y de pronto necesitamos conocer todo el fundamento científico que es lo que presenta ahora el Congreso de Planeación Evolutiva. Todo este fundamento científico que nos da herramientas para todas estas teorías que existen. Está genial porque la mayoría de los hombres que yo conozco por lo pronto son muy prácticos y les gusta que tengan una base científica. Entonces los invitamos el 4, 5 y 6 de mayo. Salón, este, perdón, en el World Trade Center. Ahí vamos a estar. Yo voy a estar también en una mesa. Jenny también. Ay, ¿qué va a ser tu mesa? Rápido, Dito. No te puedo decir. Ay, chévere. Estar presa. Jody Spensa, Howard Martin, Jorge Loma. Bueno, Fernando del Solar. Va a haber muchísimos maestros, muchísima gente que tiene mucho que compartir y nosotros también tenemos mucho que escuchar. Así que vamos a seguir llenando nuestra esencia de más. Les agradecemos mucho su placer. Nos vemos pronto al Exposer. 4 y 6 de mayo, por favor. Ahí estaremos. Gracias. Gracias. Y continuamos, Mauretio. Ahí vas a estar. Gracias. 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 Gracias.